Sólo sé que buscando encontraré Esa paz que calme mi dolor Unos ojos que me guían Y empezar a nacer Y empezar a nacer Somos dos mitades que se unen En el tiempo, en el espacio Girando, girando Dando sentido a esta historia Sólo sé que mi cuerpo ya no es mío Sólo quiero buscar mi refugio En tus dedos En tus sueños Y en tu voz Contigo estar Y nada más Contigo estar Y nada más Crear mundos De los días Vividos Viajar Y disfrutar Crecer Creer Y en mi memoria Y en mi memoria Y en mi memoria Solo sé que no hay Nada más De yo Crear mundos De los días Vividos Viajar Y disfrutar Creer 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 Y en mi memoria 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 Creer